El pasado miércoles 23 de octubre del 2019 se realizó en el cantón Quinsaloma la proyección del video documental Quinsaloma, el Benjamín de los Ríos, siendo uno de los productos realizados para el proyecto de Grau, del grupo de investigación Jicoy, como representantes de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, estuvo presente el docente responsable del proyecto, Máster Denis Champape, con su equipo de trabajo, Richard Cortés y Sergio Macancela. La socialización del video documental tuvo la finalidad de fortalecer la memoria histórica de la población para contribuir a la construcción de la identidad cultural de los pueblos en Ecuador. Gracias por la invitación, felicitándole a ustedes, la Universidad Salesiana. El video es muy importante porque las personas que han hablado conocen la historia de nuestro cantón. Quinsaloma es un cantón, como digo, es eminentemente agrícola. Segundo, es comercial. Tercero, aquí hay totalmente seguridad. Aquí la gente no es mala, es muy acogedora. Yo felicito esa visión que ha tenido la Universidad Salesiana. Que sigan en ese trayecto de la investigación. Es importante que descubramos tantas cosas que podemos tenerlo rezagadas y que no ha habido quien la explore. Muy agradable porque se está sacando un recuento de lo que ha sido Quinsaloma, como inició Quinsaloma, lo que produce Quinsaloma. Entonces yo les felicito a ustedes, a los estudiantes. Mi mensaje para mis estudiantes, que realmente hagan trabajos investigativos en relación a las historias y principalmente a la historia de nuestro pueblo en la que vivimos, en la que nos desarrollamos. El mensaje que yo les puedo dar a los estudiantes de la universidad es que pongo mucho interés, que vayan con la sed de aprender, porque el saber contribuye a la mejor vida de cualquiera o todos los ciudadanos.